Hola hermosas, bienvenidas un día más a su canal Moda Mujer, les agradezco mucho por estar nuevamente aquí. Hermosas, hoy preparé para ustedes esta variedad de zapatilla deportiva de la marca Nike, única y exclusivamente Nike. Es la marca de tu preferencia, la marca de nosotros las mujeres, con la que podemos andar muy cómodas, muy a gusto en el lugar donde vayamos. Si vamos al gym, si vamos a caminar por el parque, si vamos a las tiendas, al supermercado, ahí estaremos muy cómodas, muy a gusto y sobre todo llevaremos puesto lo que esté en tendencia, hermosas. Yo se les recomiendo y les recomiendo que busquen marcas originales. Yo en lo personal me ha dado muy buen resultado el estar calzando esta marca de zapatilla deportiva. Nike. La marca de zapatilla Nike trae accesorios, trae bolso, trae prendas de vestir como pants, camiseta, todo lo que necesitamos nosotras las mujeres para estar en el gym y para sentirnos muy cómodas, muy a gusto y muy confortables. Esta marca de zapatilla deportiva Nike ya la puedes encontrar muy fácilmente tanto en México como en los Estados Unidos. Es muy fácil de encontrar esta marca de zapatilla Nike. Si deseas pedirlas por internet, es muy fácil. Solo tienes que visitar la página web donde se encuentra su sitio oficial por internet, ya que si deseas visitar las tiendas físicas más cercanas al lugar donde tú vives, es muy fácil también. Solo tienes que buscar el logotipo Nike en la puerta de la entrada. Tienes su logo para que tú veas y ahí te dan toda clase de información que tú necesitas acerca de esta marca de zapatilla deportiva Nike. Bueno hermosas, espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Si es así, regálame un like, comparte con tus amigas y déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva Nike que hoy escogí para ti. Si es primera vez que miras mis videos te invito a suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este. Envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal, dando like, compartiendo y comentando. Saludos y bendiciones para todos y que tengan un excelente día. Les espero en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!